Hola, buenas tardes, aquí andamos en Oaxaquita, de donde somos. No les puedo enseñar a Giovanni porque viene de este lado y si no, les mostraría puros puestos. Ahí está. Hola. Si no te ves. Pues andamos haciendo un recorrido aquí por Oaxaca, en el andador turístico, en donde se encuentra Santo Domingo de Guzmán, uno de los principales atractivos turísticos que tenemos aquí en Oaxaca. Y sobre todo que la mayoría de las personas que viene a visitar reconoce. No sé si alguno de ustedes ha venido acá a Oaxaca, pero este es Santo Domingo. Tardecita de Domingo, familiar. La mayoría de las personas andan en la calle. Y nosotros venimos a caminar un rato para que ustedes se den una idea de cómo es aquí Oaxaca. Se oyen unos cohetes. No logro identificar si es una fiesta patronal o alguna celebración independiente. Pero más abajo hay otra iglesia que se llama La Sangre de Cristo, en donde están haciendo esta... Están botando estos cohetes. Santo Domingo. Este es un exconvento. Santo Domingo fue un exconvento. Y en la parte de atrás, que después será otro recorrido, se encuentra una hemeroteca. Y por esta parte, aquí por donde están unos... A ver si se puede... Por aquí entra uno a un museo, que es el Museo de las Culturas. En donde, pues, tiene de todo ese museo, ¿verdad? Es historia. De hecho, hay una parte adentro en donde se ven cómo eran los baños de las personas en el convento. Se ven varias cosas ahí. Es que venimos tratando de mantener la sana distancia. Y vamos a bajar. Más bien dicho, vamos a subir, ¿no? Y vamos a bajar sobre la calle de García Vigil. Vamos a evitar el andador turístico porque hay muchísima gente. Y algunos con cubrebocas, otros con cubrebocas. Pero fuera de eso, no se va a apreciar este... La belleza que tiene, ¿no? Normalmente. Ahorita por las vacaciones, la mayoría de personas viene a visitar. Oaxaca es un lugar completamente turístico. Entonces, este, se llena. Por esta parte hay varios restaurancitos con terrazas. En donde pueden disfrutar de la... En esta parte de atrás, Santo Domingo. Con un café, una cerveza, una botana. Hay lugares en donde puede uno tomar mezcal. Miren. O disfrutar de comida, de auto. Este lugar que se llama Pitiona. La verdad, está muy padre. Acá enfrente... Hay algo, no sé si se logra ver. Entonces, aquí, se encuentra... Se encuentra el cerro del Fortín. O el cerro de las Azucenas. En donde se hace la Guelaguex. Bueno, también ahí también ya ahora ya se hacen conciertos. Infinidad de eventos. Pero por lo regular es conocido porque es en donde se hace la Guelaguex. Ya vamos a llegar a la calle de García Vigil. Aquí arriba... Aquí arriba hay una iglesia que se llama la del Carmen Alto. Y también, obviamente, así como hay un Carmen Alto, hay un Carmen Bajo. Bueno, antes se decía que el Carmen Alto, hace muchos años... El Carmen Alto era para las personas de mayor nivel económico en Oaxaca. Y el Carmen Bajo era para las personas de nivel económico bajo. Por eso son alto y bajo. La verdad, aquí está más tranquilo. No hay mucha gente. Podemos venir caminando. Tranquilamente. Aparte, también por aquí podemos encontrar cafés. Lugares para visitar. En la esquina donde vamos a llegar se encuentra... Este... El Álvarez Bravo. Que es un lugar donde enseñan fotografía de todo tipo. Y donde también se hacen exposiciones fotográficas. La verdad, Oaxaca es muy bonito. Pero ahorita, como son vacaciones... Muchas, muchas, muchas personas... Vienen a Oaxaca... A recorrer... A conocer... Hay personas que vuelven a regresar... Este... Que ya vinieron alguna vez y luego vuelven a venir. Aquí... Aquí es... Es... Obviamente... Por ser domingo, está cerrado... Pero... Lo abren de lunes... A viernes... Me parece que sábados también está abierto. Derecho, ¿no? Vamos a seguir todo de derecho. Esta calle en la que estamos caminando... Nos saca directamente el zócalo de nuestra ciudad. En donde se encuentra la catedral. Esa catedral se llama... Este... La catedral de la Virgen de la Asunción. Este... Y... Es una de las catedrales... Que está... Este... Hecha para una virgen... Ya que... Este... La parte de afuera... Se pueden apreciar... Este... Flores... Algunos detalles que son específicos para... Una... Mujer... Por así decirlo. La verdad, está muy bonito. Vamos a avanzar... Un poquito más rápido. La verdad, está muy bonito. Oaxaca es muy bonito. Y sería también importante que... Este... Vinieran a apreciar... La maravilla que se vive aquí... En Oaxaca. Giovanni viene exactamente atrás de mí. Porque viene cargando. Venimos caminando muy tranquilos. De hecho, me parece que vamos a llegar también a una zona donde hay muchísima gente. Nosotros por lo regular tratamos de salir... En días donde no hay ya tanta aglomeración. Debido a... Pues la pandemia. Y... 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 Y pues... Vamos a llegar... A... Matamoros. Estamos a dos cuadras del Zócalo. ¿Por qué no me mando ahí? Que en la esquina venden... Este... Marquesitas. Vamos a tener... Volvimos con toda la precaución. Porque estamos cruzando calles. Vamos a ver Vamos a ver De pasar el día con su familia Y mañana lunes Danudan actividades Pero ahorita La mayoría de lugares está Cerrado, bueno los restaurantes no Acá en esta esquina Apenas la van a pintar De hecho lo que estábamos Platicando era de que la están despintando Porque me parece que la van A pintar, es un restaurante Que se llama La Catedral También aquí venden comida De aquí de Oaxaca Mole, quesadillas, memelitas De todo Vamos a avanzar rápido Y ya estamos a una cuadra De llegar al Zócalo, en esta esquina se encuentra El Museo de los Pintores Oaxaqueños El Mupo En donde también se hacen Exposiciones Este de todo tipo Hacen conferencias Este anteriormente Bueno en fechas pasadas Hicieron debates De los Partidos políticos Dentro de este lugar Algunos de los museos Aquí Hay que sacar cita Y hay que mantener Este La zona a distancia Y pues dependiendo De la cita Es el día de O sea si en el día Que uno quiere visitar Ya no hay Lugar Hay que esperar Hasta el otro día Y entrar Este Con zona a distancia Se sigue en protocolo Ahora Pues acabamos de llegar Al Zócalo Esta es la Catedral de Oaxaca Les enseño un poco Y yo creo que hasta aquí Vamos a A cortar este video Yo soy Tita Dice Y Y nos vemos Hasta el otro recorrido Espero que el otro recorrido Este un poquito Más este Que pueda yo Hablar un poco más Porque se oye Muchísimo ruido Espero que me escuchen Nos vemos Hasta la próxima